Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios Río, grito Ríos de vida están brotando en mi interior Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí Es el río del Señor, que nace de su corazón Nunca se secará, y esta ciudad se alejará Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río Arriba Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios Y no es mayor río, yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río